El desalojo, el hambre en mis ojos aún no logro Convivo en un mundo de otros en el cual siento que sobro El ha quitado a andar, convierte en potros a roboces Por eso hoy soy un obstáculo de eterna pose Vente a los mortales dioses que evitan el roce con La verdad en forma de llanto oculta en cada callecón A la razón, regocieron los labios falsos sabios Y le quitaron el parche de la boca al malpario Es necesario que se inviertan los papeles Que los corceles van y vienen Pueden montarnos, no quieren, corre el semen Por insensibles piernas en cavernas Muy claras y sin ecos, no te hace falta linterna Para ver donde se oculta y si se abulta la no adulta Mucha que ni con moni ni sanciones se multa Misión no es surda otorgada a incapacitados Inventados por nuestro querido o más bien jodido estado Vivo en un pueblo hechizado de ciegos, la lista es enorme No me atrevo que se escape de los libros y en los colmes La fuerza libre implanta un orden pintado de gris Por eso esta tusa le produce gusanos y no maíz En mi país, los reyes implantan leyes Que solo pueden ser cumplidas y aceptadas por los bueyes La finaca de Bobbeye no es la misma que la nuestra Y aún dicen que se mudó, que la diferencia no se encuentra contraindicado Verbalmente para agentes ignorantes Calmantes tomen antes de escuchar que es impactante Es impresionante, el constante tromponeo cincuante De parte de él más incesante, pega consolante Contraindicado Verbalmente para agentes ignorantes Calmantes tomen antes de escuchar que es impactante Es impresionante, el constante tromponeo cincuante De parte de él más incesante, pega consolante Me conmueve, ver como se mueven los dedos el jueves Y ver como se atreven a luchar las 7-9 Mientras llueve una ansiedad que bajo techo no se esquiva Producto del masivo, sabor a nada en las salivas Aún hay señales de vida en este sitio ficticio El cual en el guiado el hombro desierto con edificios Porque regalar un vaso de agua aquí es un maldicio Porque hay 7 camellos y 40 mil oficios Los prejuicios jamás se marcharon lo que estaban Escondidos bajo una ignorancia justo atrasada En la aldea se dulcuchea que la cosa es tan fea Pues cuentan últimos de esta pelea Lleva acción, no ideas, mucha escribilea Sinceramente ya estoy harto Cuantos vivos no se han muerto bailando el jodio reparto Y para ser mas exacto En Cuba se pueden poner dos canales Solamente para impactos Agüita colorada a beso es el nombre científico Del recerto que se venden en los centros no turísticos Barato malestar es el magnifico resumen De lo que obligadamente a diario mis dientes entume ¿Tú me entiendes? ¿Eh? Respóndeme sea amable Que mis canciones no son como los buleros desechables Es notable la crítica y yo sé que entendiste Que canciones como esta no se las come salida Contraindicado verbalmente para agentes ignorantes Calmantes tomen antes de escuchar que es impactante Es impresionante el constante tromponeo cincuante De parte de el más incesante pega consonante Contraindicado verbalmente para agentes ignorantes Calmantes tomen antes de escuchar que es impactante Es impresionante el constante tromponeo cincuante De parte de el más incesante pega consonante No es mi onda ver mesas redondas Cuestro una palabra de onda Dicen para referirse a los ingaos que ponen bombas Temas hay una tonga y ningún intento se nombra Y siguen teniendo como sombras alfombras Los que hablando engordan Estoy en contra de todo lo que se imponga Y de quien no responda las dudas que ponga Llamando a las tontas Un verdaval de mar espiritual no tronda Emitiendo ondas de envidia mil millas a la redonda No te escondas que no podrás escapar jamás Sabes dónde estás ya sé que me dirás Es eso mío me importa La vieja torta lo que oíste no fue un chiste Si no entendiste te jodiste y te jodiste igual si lo entendiste El dolor nos brinda su frío calor Dándole un color machito a la imagen del señor Disminuye el espesor de la fe en nuestras almas Y la calma pierde la paciencia como oxido armas Como la palma que a mi mano conozco a sus preferidos Casi siempre ligue a los seres vivos Pues su objetivo no son los objetos Pues no sienten nada Ni su llegada impresionante Ni su lenta retirada Contraindicado Fervalmente para agentes ignorantes Calmantes o mengantes Escuchar que es impactante Impresionante El constante tromponeo cifrante De parte del más incesante Pega consonante Contraindicado Fervalmente para agentes ignorantes Calmantes o mengantes Escuchar que es impactante Impresionante El constante tromponeo cifrante de parte del más incesante FK Consonante. ¡Sí! ¡Ah! L3 y 8, men. Producción. Grande Acosta el lírico, ¿eh? De los paisanos. Y este que te habla es el aldeano de 26. L3 y 8. Debe pertenecer a este proyecto. Sinceramente me siento orgulloso, ¿eh? Dale. A veces me quieren y a veces me odian, ¿no? Porque ellos están esperando una reacción tuya buena. Y tú lo haces mal y ahí mismo ellos que la emprenden contigo, ¿no? A veces hay que entenderlo a ellos también, pero bueno. Y quién lo entiende a uno, ¿eh? ¿Quién me entiende a mí? Somos personas que vivimos con los mismos problemas que vivimos. A nosotros también se nos va la luz. Nosotros tampoco tenemos huevos. Todo eso nos pasa. Y después tenemos que ir a hacer un trabajo público. El canal Cuba visión al canal educativo Radio Rebelde.